Estamos con Alexis Cristaldo, el entrenador de Rugby Juveniles. Queremos que nos cuente, bueno, cómo están entrenando, cómo están trabajando y hace cuánto no entrenaban. Bueno, estamos tratando de agarrar el mismo funcionamiento que primera, para que los chicos ya se vayan adaptando al mismo juego. Y con el tema del entrenamiento, arrancamos este año bastante bien, después vinimos un poquito abajo y ahora estamos de nuevo yendo bastante número de jugadores. Bueno, ahora tenemos un partido, tuvimos otro partido hace dos semanas y eso creo que es lo más importante, que estamos teniendo un poco más de movimiento. Bueno, contame cuántos chicos hay, si hay muchos que se van convocando a esto de los juveniles, ¿no? Mirá, en este momento, en la última práctica, éramos 19 jugadores y sí, es más en boca en boca, como las demás categorías, que otra cosa. Así que, no, demasiado bien, 19 jugadores para una categoría de juveniles es más que bien. Bueno, qué importante esto de los equipos que se están armando, ¿no es cierto? ¿Y ahora van a jugar contra quién? Ahora jugamos contra los juveniles de Santa Lucía, que bueno, ellos también vienen igual que nosotros, remontando, digamos. Y así que formamos justo la primera jugada contra Santa Lucía, coordinamos con el entrenador de juveniles para venir y armar un amistoso para así que los chicos se agarren un poco más de juego y ya viendo más partidos, ellos mismos se van entusiasmando más. Bueno, contame si vas a continuar, van a continuar durante el resto del año. ¿Qué expectativas tienen? Y sí, mirá, ahora con esta cantidad de jugadores tenemos como expectativa tratar de entrar a un torneo, porque no estamos en un torneo, pero bueno, con esta cantidad de jugadores aspiramos a entrar al próximo torneo de juveniles. Bueno, ojalá, así sea, muchas felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. ¡Gracias!